Un herido es el resultado de un accidente acuático en los callos Miskitos. Tenemos los detalles con Georgina Vargas. Un accidente acuático ocurrió en los callos Miskitos que dejó como resultado un muerto y un herido tras el choque de dos lanchas, una de ellas propiedad del señor Mario Roblero, la otra pertenece al joven Concepción Jacobo, conocido como Cachorro. Jimmy Justo Jacobo es la víctima mortal que en producto de la colisión cayó al agua, donde la propela del motor le pasó por encima de la cabeza, dejando una herida abierta, a pesar de que fue auxiliado por la fuerza naval y trasladado de emergencias hacia Puerto Cabezas. Nada se pudo hacer, pues el joven de 29 años murió en el camino. Hay dos versiones sobre este caso. La primera es que según la lancha que pertenece a Roblero, estaba anclada cuando la panga de Cachorro lo colisionó. Sin embargo, Jacobo dice lo contrario y señala a los trabajadores de Mario de ser los responsables porque venían a gran velocidad y lo impactaron mientras estaban ellos anclados. Pero serán las autoridades competentes quienes esclarezcan quién de los involucrados es el responsable del fatal accidente. Mientras tanto, el infortunado joven fue trasladado este viernes a la comunidad de Tuapí, de donde era originario en su última morada. Desde la ciudad de Bilbo, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas.